Saichi Yonokana Oriente, Sofitura Pizazagar y estamos haciendo el programa en martes porque pues apenas ahorita acabamos de recabar toda la información que se ha venido en toda la semana o ya casi 15 días de lo que ha estado sucediendo en el mundo asiático y más bien también lo que pues ya está por suceder el jueves que va a ser el Music Bank en México para esto ayer les dejamos en la página de Ichi Yonokana Oriente Facebook lo que vendría siendo las fotografías del grupo BISC, BTS, BAP y Aili ya saliendo de Corea del Sur hacia Los Ángeles, California para de ahí comenzar a viajar a Los Ángeles y de Los Ángeles a México ok, ya me están diciendo que acá me están coacheando, me parece bien y que es lo que vamos a tratar hoy, pues muchos temas la verdad en primera pues estén atentos a los que todavía quieran ir al Music Bank en la Arena Ciudad de México porque ha estado saliendo una promoción a través de pues la taquilla obviamente de este lugar que tú les llevas una envoltura de papas abritas y te hacen un 2x1 en la zona azul, si mal no voy estaban diciendo también que ya vendieron el 50% de las entradas vamos a ver si se logra un soldado o no de este evento cabe recordar que hemos estado teniendo eventos muy seguidos sobre todo no solo de Corea sino de Japón y les puedo comentar que hablando de J-Rock One Oak Rock ya hizo su sold out aquí en Ciudad de México para que vean que a veces sin tanta publicidad y sin tanta cosa pues ya lograron vender en... ¿dónde se van a presentar? en La Condesa ahorita que me estoy acordando en La Condesa es donde se van a presentar y pues ya tienen todo lleno ahora sí que para la próxima vayan ahorrándoles si les interesa otro grupo de J-Rock que pueda ir a ver ¿qué más tenemos para estos días? ha habido bastante como ya habíamos venido tocando el tema también de Líder Desea que pues ya ven el escandalazo que se metió por Internet y sobre todo en su cuenta de Twitter todo lo que dijo, todo lo que se armó y ahora resulta que están diciendo que sobre todo Star Empire que fue quien mandó la carta que el líder va a cesar sus actividades Desea el grupo Desea por lo pronto ahorita va a continuar sin el líder así como lo están escuchando obviamente Star Empire trató de pues manejar bonito las cosas para que los fans pues ni se las olieran por ahí pero pues lo que pensamos como postura informativa es que pues obviamente si el chavo abrió la bocota de ese tamaño tenía que tener un castigo de sendo tamaño y por eso lo retiraron y a ver si es que lo regresan para cómo van las cosas por otro lado tenemos que también ha habido mucha información y contrainformación en lo que depende en Black que últimamente sacamos lo último que se filtró que era que expertos de la música coreana están diciendo que pues no creo que haya una disolución como tal de en Black sino más bien ellos manejan que pueden seguir juntos pero cómo va a ser esto puede hacer que dos firmen con diferente agencia mientras los otros sigan en JTune y les van a permitir que seguir como grupo vamos a ver si es cierto lo mismo habían dicho de SS501 que sí, dejamos una pausa y esa pausa se extendió y se extendió y se extendió y hasta ahorita no ha habido una reunión de SS501 y cada quien ha estado por su lado esa es la verdad ¿qué más tenemos por de información? bueno pues ya saben que también hemos estado siguiendo lo que vendría siendo el caso de Park Jong-in qué fue lo que pasó qué tanto escandalazo en Costa Rica en Perú que hubo una cancelación y que se fueron y que ya no hubo ni Chile ni que ya no hubo Argentina porque así están las cosas entonces resulta ser que en estos días le subimos en la página de Facebook a través de una de las cuentas de YouTube que hay un video donde hace una entrevista el señor Hong ustedes dirán ¿y este quién es? pues el señor Hong es el director de Isaac Secret Collection que fue el que llevó aquí en México el evento de LM Party de M Black y que fungió de host en este pues como convivio podríamos decirlo así más unas cancioncitas de concierto bien él da la versión de los hechos nosotros dimos la información de lo que habían dicho en Costa Rica y este señor dice que aquí en México se le pagó el 50% no quiso ahondar más al respecto porque no se trató de eso quién sabe cómo lo solucionaron al fin y bien empezó a hablar de lo sucedido en Costa Rica desde todos los malos manejos que se vienen con esta productora costarricense más el trabajo que hizo Isar él habla también de que obviamente no tiene él un español muy articulado y en su media lengua porque si podemos decir que es en su media lengua porque pues no tiene ese español fluido se le pudo entender que en primera él está dejando en claro que él hace el intermediario que él habla con las productoras en Corea del Sur y él ofrece a los países que puedan estar interesados como nosotros lo hemos venido diciendo a través de varios videos que las no entiendan o no quieran entender pues ahí sí ya no podemos hacer nada pero está por bien entendido que este cuate dice pues yo lo único que hago es hablar con las productoras allá en Corea del Sur yo ofrezco los paquetes la gente me los compra y entonces yo tengo que ir a cada país de Sudamérica a hablar para poner todo en manos de los tanto representativos de Corea como los representativos de Sudamérica y yo ahí recibo pues mi salario mi comisión que es también lo que hemos venido comentando que por eso aumentan los precios porque obviamente el señor Dizar no va a hacer todo el movimiento para que ustedes puedan disfrutar del artista a un buen precio sino se tiene que elevar obviamente pero también hay de tratos a tratos si bien el señor Dizar ofrece un paquete que es lo que estuvo diciendo y más aparte también a quien le echó bastante la culpa fue a la manager de Park John Min que fue la que hizo desastre y medio en el en el espectáculo de Park ahora habrá que ver si ahora que se plantea supuestamente dijo Costa Rica porque el señor Dizar también dijo que se le entregó un cheque sin fondos y el de buena fe entrecomillado lo voy a poner dijo que rebotó ese cheque aparte de todo más los movimientos mal habidos que hizo la manager de Park que a ella fue a la que se le dio el dinero comentó este cuate y que yo me imagino que tiene de tener algunos papeles en el cual acentó que le daba el dinero a esta señora señorita o lo que sea por lo tanto la cosa no se ve tan sencilla como parece ni como el público piensa que cree que es sino simplemente lo que estaría muy interesante es tanto de la gente que se quejó aquí en México sobre todo los que llevaron el espectáculo si van a demandar a los de Isar este vamos a ver de qué cuero salen más correas porque según por lo que estuvo explicando él entregó un paquete y parece ser que aquí prometieron de más de lo que debería haber sido ustedes pueden checar el video en Ichiyonokana Oriente Facebook donde dejamos los pormenores de lo que sucedió y es una entrevista no cortita está bastante larga son 28 minutos en el cual él trata de explicar qué fue lo que sucedió ahora bien no sé por qué meterse al señor el pobre en tanto trabajo pudiendo agarrar y demandar a cada país por mal manejo así de sencillo y así tener su retribución o el manejo que haya tenido y ahí pues vamos a ver qué más va a seguir porque esto sí se va a poner candente qué más por su parte también dejamos que PAP el grupo PAP cancela la gila por Sudamérica y esta ya es otra de tantas según lo que explica la agencia de PAP que dice que pues es que los chavos ya están muy carreteados muy carreteados que nada más vienen al music punk en México de ahí se regresan a Corea y van a tener un pequeño break para volver a agarrar energías y dar un espectáculo que los de Sudamérica se merezca vamos a ver si es cierto o queda nomás en pura palabrería luego tenemos que un nuevo grupo de hip hop acaba de debutar llamado hot shot este grupo es de hip hop son seis integrantes les dejamos el teaser en Brave Net y van a poder ver qué tal va a sonar este asunto se ven interesantes quién sabe a la hora de que metan ya el video completo si nos gusta como pasó con Matt Town que es su canción YOLO nomás no nos encantó les dejamos que Corea del Sur estrenó un drama coreano llamado La Bruja Legendaria que tiene que va a tener treinta y seis capítulos y es un drama donde una mujer estará con compañeras en una cárcel vamos a ver si va a ser de fácil un drama o o a ver de qué va a girar esto Luego tuvimos el sábado un especial que hizo Álvaro Cueva llamado Alta Definición Especial Corea donde habló de la ola coreana este especial de una hora la gente se lo pidió a este señor lo cual pues sí tuvimos que verlo para poder dar una información más veraz ya les dejamos el video también en Facebook completo para la gente que no lo alcanzó a ver en televisión o por lo menos no es de América latina que se transmite este canal por cable y tenga que verlo a través de internet de qué fue este especial como se dice de la ola coreana fue a Corea del Sur claro porque la embajada le facilitó las cosas para llegar a ese país y de ahí empezar a hablar de una industria no fue hablar de K-pop coreano no fue hablar de dramas coreanos sino lo que hizo sinceramente fue una recapitulación de cómo es que la ola coreana se empieza a expandir primero por Asia primero por China después Japón después Tailandia cómo empiezan a retomar sus dramas coreanos cómo empieza a surgir el pop coreano que aunque muchas crean que en black 100 blue y los chavitos que están ahorita 20 añeros son los que hacen la ola coreana lamento informarles que no que sencillamente la ola coreana comenzó en los años 90 cuando nuestra generación empezó a ver los dramas coreanos muchos chavitos y pubertos se quejaron del diseño del programa porque no salieron sus ídolos cuando se les dijo que era un programa de pop coreano nunca se les dijo se dijo es la ola coreana la ola coreana abarca lo que vendría siendo televisión cine música este entre otras cosas cultura entonces Álvaro Cueva en una hora trató de englobar este movimiento y sobre este movimiento lo que sí les puedo decir es que pues es más grande de lo que todo el mundo piensa y dio datos interesantes sobre todo de series y películas coreanas que se han hecho en Estados Unidos en remakes o en series y es de la forma que ahorita un poco su industria norteamericana está sobreviviendo tomando ideas de allá que es una industria que se sostiene por sí sola sin la ayuda de Hollywood que también eso son datos interesantes que que dio también puso a los exponentes que empezaron a exparcir esta ola Jaliu podemos hablar de un Aye Wok de un Yandongun de un Ban Jun de una Choji Wok que fueron los que impulsaron esta televisión que más que bien las historias no estaban hechas con la producción que las ven ustedes ahorita no eran producciones austeras que lo que se enfocaba era contar una historia entonces creo que es un programa que vale la pena que muchos no vean y sobre todo también se quejaron de la producción del programa por favor quien no ha visto el programa de Álvaro Cueva no tiene ni la menor idea de lo que es cómo hacer una televisión entonces creo que es un programa que está dejando una ventana de una posibilidad para que empiece la televisión como tal a empezar a comprar estos productos así como TV Azteca compró las novelas brasileñas ¿por qué no comprar las coreanas y empezarlas a doblar y que muchas de antemano ya están dobladas en México pero se han exportado a Sudamérica nos guste o no entonces creo que hay cosas muy rescatables del programa a mí la verdad me pareció muy buena idea y creo que deben de echarle una miradita a lo que respecta alta definición se quedó que iba a haber una segunda parte y yo creo que ahí sí vamos a ver de qué más puede tratar una segunda parte porque una hora es muy poco para abarcar todo lo que vendría siendo la industria coreana hoy en día además también les trajimos que Baro de BI4 se va a unir a un reality show llamado la ley de la jungla al parecer es como una franquicia digámoslo así o la idea pueda estar tomada de estos reality shows donde van y los botan a una isla y que sobrevivan digo aquí Tera Azteca ha hecho uno y también la idea de este reality show que va a realizar Baro va por la misma tonada donde los van a ir y los van a botar en una isla junto con el host principal o el anfitrión y de ahí pues van a tener que aprender a convivir juntos a cazar a armar sus propios refugios o sea una supervivencia total vamos a ver cómo le va a Baro en este sentido por otro lado Denli Yumegari nos puso que se viene de nuevo para Netflix al parecer pues ahí va poco a poquito y yo creo que si siguen metiendo animes les va a caer como anillo al dedo recuerden que aquí hay mucha gente otaku que pues ahí le pueden dar en su punto flaco y que la gente empieza a contratar Netflix porque pues se habla de que puedan estrenar el primero de noviembre que ya casi está a la vuelta de la esquina lo que vendría siendo full metal alchemist trigun magi el laberinto el laberinto mágico bleach o sea son títulos la verdad que prometen y alguna gente si no ha visto esto pues yo creo que que debe de aprovechar qué más ah de hecho también les pusimos en Facebook que Eli del grupo YouKiss ya hizo conferencia de prensa porque él va a ser el protagónico de la versión china de Full House en la que actuara Birren y Songhe Kyo yo creo que a Eli le va a quedar muy bien el papel porque la neta tiene la cara de ser medio pedante esa es la verdad entonces no creo que le tenga que meter mucho mucho este actuación para lo para el papel que va a hacer recordemos que ya es un clásico de los dramas coreanos Full House que pues bien que mal hizo la pareja estrella por así decirlo Songhe Kyo y Birrein vamos a ver qué tal está esta versión y si se van a pegar más al manga o van a dejar la historia tal cual se vio en el drama coreano que más tenemos por aquí en la página también se han anunciado películas japonesas ya sea de anime o de corte serio que pasaron también los violines en el cielo que fue en el canal 11 recordemos que el canal 11 lo que hace es pasar mucho cine cultural digo ha pasado bastante de Hayao Miyazaki y también bastante cine japonés también deben de estar pendientes porque también vamos a ir subiendo los anuncios que horas son las 9 yo creo que ahorita ya en estos momentos deben de estar llegando si no es que ya llegaron los chicos de de VAP de los que van a estar en el music van Kylie y todos a ver si más al ratito les conseguimos información para la página recuerden que pues los videos salen un poquito retrasados de toda la información que estamos manejando y al día van en Ichiyonokoro Oriente Magazine ya saben que les pueden dar ahí un like para ver en lo que vamos por su parte en lo que respecta al J-Fest han tenido muy buenas promociones sobre todo para Canon Wakishima y para estos japoneses que se presentan ahí no recuerdo su nombre pero son dos y que traen la onda yaoi y han sacado boletaje de pues de 150 200 pesos y puedes ir a los dos espectáculos que más quieren sobre todo si si están en la onda de del visual creo que es muy buena oportunidad Canon Wakishima ya nada más le faltan que será tres o cuatro filas de la parte del medio del box para ya tener sold out así es que yo creo que falta poquito para que ya nos den la buena noticia le subimos también como está quedando el escenario para el music bank las fotografías hay para que las vayan checando que más tenemos por ahí pues obvio que no sé si vaya a preparar un video de lo que vendría siendo un especial de las mejores películas de terror asiáticas yo creo que sería muy pertinente ya que se están acercando pues las fechas respectivas para hablar de películas de terror que más tenemos por ahí se han estado subiendo cosas de anime noticias también no solo habla de espectáculos dejamos ahí que pues ya china ya es primera potencia mundial muy interesante la neta y yumegari por ahí dejó el anifest 5 que dice que va a ser en noviembre del 2014 en 20 ciudades en 26 salas y también esto ha estado pegando bastante por lo que se ve pasar películas animadas en cine creo que también ya estamos hablando de mucha gente que ya está exigiendo no solo ver cosas gringas sino también animación japonesa y va por buen camino ahí en la revista van a encontrar toda la información que más tenemos por ahí ah hablar de de lo que estamos haciendo cambios en el foro de Ichiyonokano Oriente en Rusia si bien saben que tenemos cosas online esto quiere decir que pueden ver dramas doramas videos con karaoke películas y esto se ha dado con el fin de rescatar todas las series japonesas que se han estado perdiendo debido a la censura que el mismo japón ejerció para no dejar a los demás ver su televisora o lo que está haciendo su televisión entonces estamos en el foro resubiendo clásicos como Nobuta Waproduce como Zetakareishi como mamá de 14 años regata que son unos clásicos japoneses que la verdad si son muy recomendables y bueno se va a estar siguiendo subiendo más material y lo único que van a poder descargar del foro de Ichiyonokana van a ser mangas que también estamos tratando de rescatar para la gente que le gusta leerlos y también estamos subiendo música también es como tratar de rescatar un poco ahora me dirán donde tienes el foro con que le pongan Ichiyonokana Oriente Forum les va a votar una dirección en Rusia y ahí van a poder ingresar les dejamos también el pequeño chismecillo también de en que acabó lo de Akanishi Yamashite Nishikado del incidente de Roppongi si bien habíamos hablado ya hace rato de lo que había sucedido con este teléfono que supuestamente le quitó Yamapi a una persona ahí dentro que los habían demandado y pues bueno en que terminó en que se solucionó el asunto porque don Yonis dio una buena lana de dinero y se acabó ahí se acabó el asunto para no hacer el escándalo más grande y se dice entre comillas que tanto Nishikido Ryo como Yamapi a lo mejor les pueda dar un castiguito leve recordemos que Akanishi pues ya no forma parte de a nadie que más pues dejamos también que Honky ha estado haciendo berrinches ahora también por Instagram si bien recordemos que lo que los fans ven de los artistas idols en televisión no es ni lo mínimo que se les acerca para lo que están viviendo tras de cámaras y más que todo pues sin estar en un reality show porque bien que mal un reality es mitad realidad y mitad ficción o sea no lo pueden tomar como que todo es 100% real entonces él sacó su frustración a través de la cuenta de Instagram ahí les dejamos que fue todo lo que dijo Honky y pues no se sabe si lo dijo por atacar a FSN entertainment que bien sabemos que él ya tiene unas rencillas desde que pues se le ha apoyado más a 100 blue que a ellos y esto es bien sabido no estamos escondiendo nada ni inventando el hilo negro ahí también pueden leerlo en brave net que más se han subido documentales también para que ustedes vayan pues viendo también algo de cultura porque pues a eso estamos tratando de descubrir todo lo que vendría siendo Asia y pues les dejamos un pequeño vestigio de lo que vendría siendo esta cultura porque es imposible abarcar todo pero les traemos lo que consideramos lo mejor también aparte del music bank que se está haciendo ya pues presente el jueves en KBS también hizo una presentación en china que vendría siendo lo de la ola Hallyu y ahí también interactuó CNblue BAP y otros también para que lo vayan ahí checando quienes estuvieron presentes que más tenemos por ahí que más que más que más pues leyendas obviamente que tienen que ver con estos meses tanto en Japón como en Corea se van a estar metiendo en la revista poco a poco se cambió el banner obviamente y que más que más que más teníamos que platicarles pues quedan todavía muchas cosas por subirles por enterarlos y espero que pues entre más likes le vayan dando a H&Y Yoroncano Oriente pues se van a ir dando cuenta cómo estamos manejando la información que no la manejamos por ser fanáticos ni mucho menos sino tanto estamos metiendo las cosas buenas como las cosas malas las cosas intermedias y pues recordemos que el espectáculo acético también es una gama de colores tanto nos dan noticias suficientemente buenas como nos dan noticias suficientemente malas y otras increíbles de Luján tenemos que pues todavía ya está en China vamos a ver qué movimientos hace por allá porque todavía no no tenemos si ya tiene una agencia si va a ser una película todavía como que nos deja un poquito al aire y si pues su demanda continúa contra la piadosa SM también podemos decir que estábamos leyendo que parece que Cris está teniendo problemas para encontrar alguien que lo represente en China sobre todo para sacar nuevos proyectos quién sabe si sea verdad o sea mentira recuerden que muchas veces la prensa coreana va a hablar pues no muy bien sobre todo de los chinos que han demandado a la piadosa SM porque pues el mundo se maneja igual con corrupción y sabemos que los del primer mundo también tienen corrupción y peor que las de nosotros entonces este vamos a estar también al pendiente de qué pasa con Cris cuando agarra una agencia y pues en cuanto tengamos algo o luz verde para estar informando de hacia dónde se va a dirigir su carrera o si de aquí se va a pagar ahí les estaremos informando porque pues recuerden que nosotros no manejamos SM porque no nos gusta la verdad lo que hace porque tenemos más gamas de artistas que cubrir y pues hay muchas páginas fanáticas que los cubren a ellos entonces para nosotros pasan a segundo término y pero si nos han estado requiriendo de qué pasan con Luján y con Cris que son los que están metidos en esta demanda hoy en día creo que esto ha sido todo por el programa de hoy esto era lo que les teníamos que decir tenemos que cerrar esta emisión vamos a regresar yo creo que después de que pase el Music Bank para darles una crónica la verdad no todos vamos a ir al Music Bank pero si tenemos gente que está interesada y que nos puede dar una buena crítica y que nos pueda pasar material para dejar a lo mejor un escrito en en BraveNet y ustedes ya vean las fotografías que nos van a hacer el favor de pues facilitarnos y ahí ven cuál fue el resultado y obviamente les vamos a dejar cuando ya la KBS World suba este evento a su página de YouTube para que los que no pudieron ir o están en provincia y no puedan viajar para acá lo puedan ver completo por mi parte es todo esta fue Procesa Gary y tenga buena noche vamos a seguir ahorita al pie de cañón para seguir informando en Facebook y que tenga buena noche